El nivel de los equipos era parejo, habíamos jugado en Escocia y también en la World League, los partidos habían sido parejos, nos habíamos definido con el jornal corto, hoy sabíamos que iba a ser así, nosotros teníamos que estar concentrados, con Australia el resultado, porque Australia fue mejor que nosotros, y por algo se ven en el número uno del mundo, acá estábamos más nivelados y sabíamos que podíamos sacar algo, así que volvimos a jugar como el resto de los partidos de la zona, que nos dieron la clasificación a la semifinal, y bueno, gracias a Dios pudimos ganar. Uno cuando se entrena, se prepara para jugar un torneo, más siendo argentino, querés ganar todo, no importa cómo, y la verdad que nos preparamos mucho, mucho, hemos pasado por lesiones, entregar con frío, viajar con todo, a mí me ha tocado tener a mi hijo, y a la semana irme de viaje, y lo recopro así que ahora lo quiero disfrutar. Esta medalla me imagino que invita a soñar con mucho más, ¿no? Y esperemos, lo importante es llegar a meterse en estas instancias, hay que jugar semifinales para lograr algo, es la primera vez que nos pasa en un torneo así de estas características, antes lo habíamos anunciado en un Champion Trophy, esperemos que se siga trabajando bien, que las camadas abajo vengan fuertes para que Argentina esté siempre en este lugar. Gracias.